¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. ¿Qué duda cabe de que una buena ensalada nos puede servir para acompañar un plato y nos puede servir también como una entrada? Si la servimos como una entrada, ¿qué tal si la servimos moldeada? Y si la hacemos moldeada y nos ponemos espléndido, le ponemos unas cositas ricas. Nos sirve para el almuerzo, para la cena, para una reunión, para un compartir. En fin, esta es una ensalada con papa, salchicha seca, un poco de jamón, pero la presentación queda perfecta. Vamos a ver la receta. Chicas, chicos, ya estamos listos para esta receta. Miren, cuando tenemos una reunión en casa y necesitamos hacer una cena, un almuerzo, algo porque va a venir una persona especial, servimos una comida, una cena y buscamos una presentación bonita. Esta es una ensalada muy simple, muy práctica, pero la podemos servir moldeada, que es lo novedoso de este platillo, por decirlo de alguna manera. Para poder moldearla, voy a utilizar uno de estos moldes para hacer galletas, estos moldes que se usan en la repostería. Son muy usados ahora en la comida, ¿no? Sin embargo, ustedes pueden usar el molde que deseen, con la figura que deseen. Si esto es para una Navidad, por ejemplo, cómprense un molde de esos de arbolito navideño, alto. Eso sí, tiene que ser un molde alto, de altura, y con eso lo pueden trabajar. Por ejemplo, el que voy a usar yo es este, redondo totalmente. Ahora venden unos como pirámide también, otros venden en iconos. Pero, por el merete que tenga de la ensalada en sí, voy a utilizar este redondo que es mucho más práctico. Ya lo he hecho antes, se ha prestado muy bien. Ahora, el detalle de esta ensalada definitivamente es el corte que le vamos a dar a lo que vamos a servir. Es muy fácil tener ya lista la ensalada, preparada, bien refrigerada, y la moldeamos y la servimos en el momento de nuestra cena, o de nuestro almuerzo, para que perdure un poco más la ensalada, deberían utilizar una mayonesa que sea del supermercado, una mayonesa que tenga preservantes, conservantes, porque el problema de la mayonesa casera, es que si esta es una ensalada para una fiesta, para una reunión, necesitamos que tenga una vida un poco más larga, ¿verdad? No tener que cocinar todo en el mismo momento y a la misma hora. Eso lo podemos hacer un día antes si la tenemos guardada y esa mayonesa nos va a ayudar. Ahora, para que esté presentable al servir y al moldear, como voy a utilizar chícharos o arvejas, como le llaman ustedes, miren, están bien verdes y hermosas, porque las he cocinado con un poquito de azúcar y las he dejado en su propia agua, no le he retirado, entonces no se ponen arrugaditas, arrugaditas como pasa, sino se quedan muy bonitas. Tal vez en el video no se ve muy bien, pero tienen un verde muy intenso. Entonces, basándome en la arveja, es como voy a picar mis vegetales o mis ingredientes. Quiere decir que acá estoy usando un poco de jamón en cubos, en cuadrados, pero yo lo estoy dejando, digamos, como para que se mimeticen con el tamaño de la arveja. ¿Me dejo entender? Ahora lo que voy a hacer es trabajar con la salchicha seca. Acá le llamamos cabanossi. Esta es la que tiene un poquito de picor. Lo que estoy haciendo, Dios, si tenía un poquito de picor, me picó. Es mimetizando tamaños. Entonces, lo que voy a hacer es cortarla muy delgadita y que tenga la circunferencia correcta de la salchicha. Eso no hay problema. Ya no le vamos a cortar más en la mitad, sino muy delgadita. Tampoco vamos a poner mucho, chicas. Con que pongan unas dos salchichas es suficiente, porque el corte que le damos hace que abunde. ¿Ok? Muy bien. Esto les quería explicar. Ahora les voy a explicar en cuanto a la otra verdura que estoy usando. He cocido aquí dos papas. Son papas blancas. No las he pelado. Las voy a pelar recién. Y obviamente la papa va a tener que ser cortada en cuadritos. Tratemos de que sean unos cortes bonitos, presentables, para que se mimetice también con el tamaño de la arveja. Y lo mismo vamos a hacer con la zanahoria. También he cocido dos zanahorias. A la hora de cocer le puse tantita sal y una hoja de laurel. A mí me gusta mucho trabajar con el laurel. Entonces le puse una hoja de laurel y tantita sal. Y también la vamos a pelar. Ahora, ¿por qué no la cocí ya en cuadritos? ¿Por qué no la cocí ya picada? Porque aquí adentro, cociéndola entera, se concentra mucho más el sabor de la zanahoria. Bueno, de cualquier verdura. ¿Ok? Entonces por eso la recién ahora la voy a pelar y la voy a picar. Si escuchan acá mucho laberinto es porque estamos en fiestas. Y todo el mundo está celebrando por todos los flancos. Así que si hay un poco de bulla o distracción, les pido mil disculpas. Listo. Una vez que está pelada, la voy a cortar. No más chiquita que la arveja. Basándome en el tamaño de la arveja o del chícharo. ¿Ok? Y voy al tamaño del chícharo. ¿Ok? Ahora si tengo un minuto, voy a cortar la zanahoria. Voy a cortar la papa. Y vamos con el ingrediente rico, sabrosón para esta ensalada. Chicas, miren, ya casi termino. Pero quería hacerles el comentario referente a la papa. Estoy usando una papa que no se desmorona. Que se mantiene entera. Hay unas papas que son arenosas, riquísimas, deliciosas. Sirven perfecto para hacer un puré, una crema o para un buen guiso que se deshace. Pero necesitamos para esta receta una papa que no se desmorone. Esta que estoy usando es la papa blanca peruana. Y se permite cortarse sin desmoronarse, sin deshacerse. ¿Ok? Ese es un tema importante para esta receta. Para que todo quede mezclado, pero no apalmazado. Un minutito y termino con esta papita y vamos a lo que sigue. Miren, bellezas. Antes de trabajar el protagonista. Bueno, no el protagonista, pero la no tan rica. Bueno, quería hablarles del apio, que ya gracias a Dios lo tenía picado. También muy chiquitito. Y lo he tenido en agua hasta antes de esta receta. Quiere decir que este apio está crujiente, está fresco. Y además he incorporado hojitas. Dentro de la picada del apio le he puesto también hojitas. ¿Ok? Eso le da un crunchy. Le da un saborcito especial a todas las ensaladas. El apio es genial. Pero además le da un crunch. Las arvejas recién, para incorporarlas a mi receta, las he drenado. Recién acabo de drenarlas. Están bien verdecitas. Perfectas para utilizarlas recién ahora. ¿Ok? Muy bien. Y ahora lo que estoy utilizando son duraznos en almíbar. O los duraznos de conserva. También podrían usar piñas en almíbar. Queda genial siempre en una ensalada que lleva papa. Y también podrían utilizar peras en almíbar. Que quedan muy, muy ricos. En este caso tengo duraznos. He aprovechado porque voy a hacer otra receta. Y siempre optimizando todo. ¿Verdad? Acá está ya miren mi ensalada. Ya están incorporados todos los ingredientes. Me faltaría el dudazo. Vamos a hacer la misma jugada. El tamaño pequeño. El tamaño de un chícharo. ¿Ok? El tamaño de una arveja. Por decirlo de alguna manera. No creo usar todos. Me parece que voy a usar unos tres. Vamos viendo. Según la cantidad de personas, de comensales. Ustedes pueden tener su ensalada lista. Y la moldean el día que la van a servir. La hacen una noche antes, un día antes. Y la moldean cuando la van a servir. ¿Ok? Denme chance. Termino con este merece que tengo. Y los veo. Muy bien, chicas. Ya terminé con los duraznos. Y les quería comentar de esto que estoy picando. Hace un tiempo subí una receta de los spicy nuts. Que son los frutos secos salteados picantes. Tienen un picocito y un dulcecito que le hacemos mediante un tratamiento. Ahí les voy a dejar el link de la receta. Yo tengo un poco todavía guardado de estos spicy nuts. Y lo que voy a hacer es, además de ponerles un adorno arriba con ellos, le voy a echar un poquito a mi receta. Si no los tienen así spicy, échenle un poquito de nueces o almendras o pecanas. Solo un toque. Nada más. Eso le va a dar un crujiente adicional a esta receta. Y a la hora que la están comiendo van a decir, ¡ay, pero qué rico! ¿Qué es esto que estoy comiendo? Esto se los aseguro que a la gente, a los invitados, les va a gustar. Tenme chance un minutito. Termino de picarlos porque los estoy picando muy pequeños. Miren. Muy pequeños para que pasen desapercibidos en la ensalada. Muy bien, chicas. Ahora sí, vamos a aderezar nuestra ensalada. Primero, obviamente, un poco de pimienta. Estoy usando pimienta negra recién molida. Pueden usar pimienta blanca, que es perfecta para las ensaladas, ¿no? ¿Ok? No hay problema, es un poco más suave. Sal de maras. Que ya saben que desde hace un buen rato estoy usando sal de maras en todos los alimentos. Es baja en sodio. Es muy sabrosa. Y además, es peruanísima. La pueden comprar si desean en ese link. Mayonesa, que ya les expliqué, es una mayonesa comprada. No es una mayonesa casera porque voy a preservar la vida de la ensalada con esto. Esto es un poco más de media taza de mayonesa. Antes de menearle, perejil. Perejil. Ustedes saben que el perejil es esencial. Es clave. A esto le voy a poner medio limón. Hay unas mayonesas en mi país que llevan mucho limón y son muy agradables. Pueden usar esa y ya no le ponen el limón. Y si no, pónganle el jugo de medio limón. Del verde, que es un poco más fuerte. Y ahora sí, vamos a meñar con suavidad, con tranquilidad, uniendo. Miren el colorido que tiene la presentación. Va a quedar, miren, formidable. Tengo acá el almíbar de los duraznos, chicas. Entonces, yo lo que voy a hacer es ponerle, como esta ensalada va a ir a guardarse en la refri, y para utilizarla mañana, le voy a poner dos cucharadas del almíbar. Miren, de este, del almíbar que me ha quedado. Esto para que le dé un saborcito dulcecito. Y rectificamos sal y pimienta. Acá yo creo que le falta pimienta. Y nos preparamos para moldear. Miren, chicas, si quieren utilizar de los platos individuales para cada invitado, para cada persona que va a comer, usen estos unos pequeñitos y las pueden moldear sin problema individualmente. Sin embargo, si lo que desean es ponerlo en el centro de la mesa, o tenerlas ya listas, moldeadas, para sacar y servir, pueden utilizar un plato un poco más grande. Son muy prácticas, no se desarman así al ojo. Si lo ponen en el centro de la mesa con una buena espátula, las personas que se acercan a su buffet van a poder retirar la ensalada. No, no, no sea, no tengan tanto miedo, tanto temor, ¿ok? Entonces, este es mi moldeador, y acá tengo un papel toalla con un poquito de grasa, de aceite, es un poquito de aceite. No le echen spray porque es mucho. Esto solamente para un por si acaso, a la hora del moldeo, vaya a tener yo complicaciones. Usen una cuchara pequeña para que pueda mover el interior. ¿Se verá ahí bien? Listo. Esta cuchara que es más pequeña me permite mover el interior y poder sacar el molde, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer... Me llenamos ese molde. ¡Qué bonita que se ve! ¡Qué bonita! Presionamos un poco en los bordes, sobre todo. Un poco más. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es retirar el molde. Entonces, en la presión, voy a ir jalando el molde hacia arriba. Ya está. Nada complicado. Voy a la que sigue. Nuevamente, misma operación. Como estoy usando el mismo plato para rellenar todas, puedo tener una emergencia y se me pueden venir abajo. Entonces, siempre con cuidado. Si lo van a refrigerar, mejor la moldean en el momento de servir. No la refrigeren moldeada. Vayan a tener complicaciones. ¿Ok? El color está hermoso. Se ve linda, linda. Ahora sí, presiono y empiezo a retirar. Ya está. Voy a la tercera. Termino, chicas, y nos venimos con el recuteco final. Chicas, miren estas bellezas. A ver si no se animan a hacerla. La hice, pero así, en un dos por tres. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es el final. Un poquito de perejil, desde luego. Pero hoy voy a poner tantita páprica. Contrólense a la hora de echarla. Si la echan de este aparato, que ya viene lista. Contrólense. No vaya a caer muy tonco. ¿Ok? Entonces, voy a calcularle. Ahí está. Perfecto. Porque a veces echamos y cae muchísimo. Y eso no queremos. Malograría nuestro trabajo. Entonces, siempre le echamos un toque de páprica a todas nuestras entradas. Y le vamos a poner un pedacito del durazno. Y la pecana que he utilizado. Estaban en los spicy naps que había hecho. Parece mentira, pero los spicy naps son unos salvadores de muchas cosas. Queda perfecto en muchas ensaladas. Ya no podemos aguantar más. Esto está delicioso. Y como siempre... Ustedes saben que sin el perejil no somos nada. Como siempre, si les ha gustado la receta, por favor, compártanla. Regálenme un me gusta y activen la campanita. Déjenme saber sus comentarios, sus consultas y si les puedo ayudar en algo. Feliz e encantada de darles la mano. Se les quiere, chicos, chicas. Cuídense mucho. Gracias. Adiós. Comunicaciones. Adiós. Comunicaciones. 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 Adiós. Comunicaciones.